¡Aleluya con amor! ¡Aleluya con otro mejor! ¡Donde puedas recordar! ¡A mi voz, paz y comprensión! ¡Con nosotros cantarás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Solo así! ¡Aleluya! ¡Hondrás de feliz! ¡Aleluya! ¡Rapalos al vuelo! ¡Las guerras se pilarán! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi canción! ¡Aleluya! ¡Solo abre mi amor! ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Deseo ser aún mejor! ¡Con nosotros cantaré! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Solo así! ¡Aleluya! ¡Otrás de feliz! ¡Aleluya! ¡Rapalos al vuelo! ¡Las guerras terminarán! ¡Aleluya! 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 ¡Cometer! ¡Aleluya! ¡Con applique! ¡Aleluya! ¡Poderte ya ir! ¡Aleluya! ¡De fuerdos a salir! ¡Su miguelas no cambiará! ¡Aleluya! 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 Vamos a salir! Aleluya, son así. Aleluya, podrás seguir. Aleluya, campanes al fuego, las tierras terminarán. Aleluya, las tierras terminarán. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.